¿Qué es lo que se refirió a la ausencia de Mauro Icardi? Lionel Scaloni se refirió a la ausencia de Mauro Icardi, arroba Argentina, como antesala a la Copa América que se desarrollará en Brasil a mitad de año. En el año, Lionel Scaloni dio a conocer la nómina de futbolistas para afrontar los amistosos ante Venezuela, el 22 de marzo, desde las 22, en el Guanda Metropolitano de Madrid y Marruecos, 26 de marzo, desde las 16, en el Gran Estade de Tanier. En la lista sobresalen la vuelta de Lionel Messi, Ángel Di María, las ausencias de Sergio Romero y el Kun Agüero y los llamados a Juan Musso, Domingo Blanco, Lisandro Martínez y Matías Suárez. El director técnico del Combinado Nacional, en conferencia de prensa, se refirió a la ausencia de Mauro Icardi, quien actualmente se encuentra en conflicto con el Inter y no juega desde el 9 de febrero. El presente de Mauro es complicado, es evidente. Las decisiones las toma él. Con su gente y su club. Luego nosotros tomamos nuestra decisión. A la selección no le conviene que le esté pasando esto. Si después está. En la Copa América, veremos en los próximos meses. Hablé con Mauro y lo entendió. Es un momento complicado, yo, fui jugador. Cuando se tocan. Estos temas prefiero no involucrarme, explicó el entrenador. Escalón y también reconoció su anhelo, de la mano de César Luis Menotti, de crear una selección local. Tenemos la idea de hacer una selección del fútbol local. Nos gustaría entrenar con una selección local porque tenemos una lista de 31 jugadores del medio local que nos gustaría que entren acá en el predio de AFA. Creemos que nos pueden dar mucho, aunque vengan solo un día con. Nosotros. Sabemos que es difícil, pero confiamos en el sentido común de los entrenadores. En el sudamericano Sub-20 también hay gran material, comentó. Hay que insistir en este tema. La figura de César es importante. Para nosotros que estamos empezamos compartir charlas con él es único. Los presidentes de. Los clubes y entrenadores tienen intereses, pero llegando a un acuerdo estaría bueno que vengan los jugadores a ver vídeos o entrenar. Hay que buscar. Un consenso entre todos. Tenemos un proyecto con Sub-23 que van a competir el preolímpico y que dentro de poco estarán en la mayor. Agregó, la tajante respuesta de Lionel Scaloni ante los rumores de Marcelo Gallardo. El momento más incómodo dentro de la conferencia de prensa fue cuando Un periodista le consultó sobre si le incomodaba las versiones que colocan a Marcelo Gallardo como su reemplazante tras la Copa América. No, no me incomoda, fue la tajante respuesta que esbozó el DT. Tenemos que tener la cabeza en remojo. Hoy Argentina no es potencia mundial, no está en Condiciones de competir con las grandes selecciones. Pero con trabajo y nuestra cultura se puede llegar a competir. Hoy no podemos garantizar que vamos a Ser campeones de la Copa América, ni mucho menos. Pero daremos el máximo. Siempre está la ilusión, pero aventurarse a decir eso es complicado, soltó Sin rodeos el estratega nacional. Scaloni también hizo foco en el regreso de Lionel Messi. Para todos fue un palo grandísimo lo del Mundial, y Para él puede que más. La decisión fue que no venga a los primeros partidos, la decisión fue nuestra. A raíz de los partidos que vio Que hicimos y de la manera de jugar él se puso contento y quiere volver a intentarlo. Y bienvenido sea, comunicó. Messi estará con nosotros. Luego decidiremos si juega un partido o no. Está jugando un montón de partidos y los jugadores llegan a un Cansancio físico que la fecha FIFA les gustaría descansar. Dicen que va a jugar un partido, pero esa decisión la tomaré yo, expresó ante los Rumores que afirman que. El hombre del Barcelona solamente estará presente en el primer amistoso. Para finalizar, comentó, hay que Trabajar para la selección a futuro. Siempre las mismas. Caras no sé si para el futuro es bueno. Hay jugadores que son máximas Figuras y van a estar y caen de maduro, pero el famoso cambio de cara puede dar resultados. Nosotros apostamos a eso, que no Sean siempre los mismos.